Pasó la bola, de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3, muy bien, muy bien, muy bien, de 1 en 1, de 1 en 1, Proa, ahí viene la bola, pasó la bola, de 5 en 5, de 5 en 5, rápido, 5 en 5, ahí, ahí, igual esto, que si no, se murieron aquí ustedes dos, se está mal, es una de un periodo más peligrosa la situación, Popa, ahí viene la bola, pasó la bola, de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2, de 3 en 3, de 3 en 3, ay, se nos ahogó el amigo, ahogado el amigo, eh, quién se ha agarrado, quién se ha agarrado, ¡Proba! ¡Proba! ¡Pasó la bola! ¡De dos en dos! ¡De dos en dos! ¡Ay! ¡De dos en dos! ¡Popa! ¡Ahí viene la bola! ¡Pasó la bola! ¡Proba! ¡De tres en tres! ¡De tres en tres! ¡Ay! ¡Se abogaron los dos! ¡Dos abogados señores! ¡Se quedan dos abogados! ¡Quédense que ahí se agarraban! ¡Ropa! 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 ¡Muy bien! ¡Ropa! ¡Ahí viene la bola! ¡Pasó la bola! ¡De dos en dos! ¡De dos en dos! ¡De uno en uno! ¡De tres en tres! ¡De uno en uno! ¡De cuatro en cuatro! ¡De cuatro en cuatro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ayúdenme ustedes! ¡Ayúdenme ustedes! ¡Una hogada! ¡Pero ya! ¡Es para otra! ¡Es cinco! ¡No! ¡Vamos a dar otra oportunidad! ¡Vos que con el jurado! ¡Vesme esta fila! ¡De uno en uno! ¡De dos en dos! ¡De dos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Proba! 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 ¡De uno en uno! ¡Popa! ¡Ahí viene la bola! ¡Ahí viene la bola! ¡Suscríbete al canal!